Aquí venimos a Lagarto, a Barrio San Vicente, Agustín Garzón de Fondo, las casas típicas de la zona y frente a estas casas típicas aquí estaba asentada la Villa La Maternidad porque está casi pegado al hospital maternidad que está en esta zona. Aquí se produjo un desalojo, un desalojo acordado. Si bien hubo una resistencia de 14 años de lucha, finalmente varios de los vecinos de este lugar fueron trasladados a Sargento Cabral y Costanera, aquí a unos cuantos metros. Pero aquí continúa el trabajo para poder realizar el puente de Leticia que también tan pedido fue por los vecinos para circular de un lado a otro del río. Sin embargo, aquí todavía permanece una huerta en este lugar mientras en este sector también hay policías que pretenden desalojar esta huerta que está apostada justamente a un costado y que según dicen, vamos a preguntar, aquí no estaría dentro de la traza de la obra. ¿Cuál es la situación? ¿Esta huerta la quieren mantener? Porque aquí hay árboles autóctonos. Esta huerta tiene 14 años de existencia y bueno, acá hay algarrobo, hay sevil, hay espinillo, hay muchos árboles autóctonos que con muchos esfuerzos se mantuvieron estos 14 años. Y bueno, una parte, un pulmón, digamos, de Barrio San Vicente y justamente con esta obra que va a ser una mola de sedimentos, lo que nosotros estamos proponiendo es mantener la huerta al costado de la traza. Al costado del puente, digamos, porque justamente en una foto que sacamos nosotros satisitamente... O sea, ustedes no están impidiendo la obra, ustedes quieren que mantengan esta huerta. Que se mantengan los árboles, sí. Aparte que la huerta funciona como una huerta merendero y a escuela también, porque enseñamos a los chicos del barrio acá a sembrar, a, bueno, plantines. A crear el medio ambiente. Claro. Tiene toda una, es como una escuela, digamos, para los chicos del barrio. Y bueno, acá pasan también todas las tardes acá. ¿Fue violento el desalojo el viernes? No, el desalojo con los vecinos, 16 familias que se fueron. Estaba acordado. Estaba acordado, digamos. En un momento, sí, nos amenazaron y dijeron que en 10 minutos hay una pasión atropadora por acá. Y bueno, ahí sí nos asustamos nosotros porque nosotros también tenemos una actitud de que nosotros queremos preservar este lugar. Aparte de aquí, en estas imágenes, estaba, digamos, contemplado que esta huerta podría llegar a mantenerse, ¿verdad? Claro, esta parte sería la parte donde está la huerta. Y bueno, acá vemos que hay árboles. Y bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que se queden estos árboles. O sea, no hace falta tirar todos estos árboles y traer árboles nuevos. Estos árboles son nativos, son de esta zona, de todo el país, ¿se acuerda? Proponemos eso, digamos. Mantenerlo, doctor. Sí. Sí, dígame. Te quiero decir, acabo de ver en la carta ahí, en el video que han puesto, que dicen ustedes, logran desalojar totalmente bien la maternidad después de tantos años de lucha. Y son mentiras. Ustedes están informando mal. Están informando mal. ¿Qué pasó? Porque la villa no se ha desalojado. Mirá allá, tenés casa. Andá, está ahí. Entonces la villa no está desalojada. Son 16 familias las que fueron retiradas. 16 familias, pero no desalojadas como están diciendo ustedes. Tu patrona dice, lograron desalojar bien la maternidad después de una larga lucha. Es mentira, no está desalojada por todo. Porque hay un sector que permanece en... No ha sido desalojada la villa. La gente que se ha ido ha acordado. Ellos pidieron eso, quisieron eso y lo tuvieron. Ellos acordaron. La villa no ha sido desalojada. Acá estamos, pero más de 100 familias todavía. Así que informe bien y no ponga lo que quieran. Nosotros dijimos claramente, me escucha, dijimos claramente que fueron 16 familias las que acordaron la salida. Usted le dice eso. Bueno, por eso me viene, porque todavía es... Yo le digo, yo dije esto y lo manifestó recién su compañero. Bueno, ahora te lo rectifico. Bien. No ha sido desalojada la villa. Fueron 16 familias que se fueron acordando, ¿estamos? Y la villa está. Vos ahora andás a firmar y vas a ver que hay gente. Hay casa. Acá vivimos como está. Así que acá hay villa para rato y para siempre. Más le pesa a los que quieren que nos vayamos. No, no vamos a ir. Se va a ir. Quien quiera, tenga ganas, se va. Pero es que no. Como en mi caso, que tengo 54 años acá, a mí no me sacan ni este guavirlo, ni el que venga, ni el que se fue nadie. Y la villa está. Muchas gracias. Bueno, esta es la situación, Lagarto, como dijimos inicialmente, vale aclararlo. En este lugar habían acordado 16 familias que fueron las que se retiraron de este lugar como les manifesté a Sargento Cabral y Costanera. Bueno, esto ha quedado, ustedes verán, esta zona desalojada, todavía con casas antiguas y construcciones en este sector también. Y para el otro lado, como manifestaba el señor, todavía permanecen unas casas, un asentamiento, que es el que quedará a un costado de esta traza por donde pasará la parte final del puente, digamos. Nosotros estamos en este momento transitando por donde culminará esta traza en la avenida Agustín Garzón, aquí del lado de Barrio San Vicente, Lagarto. Claro, porque la información oficial es que el traslado del barrio fue totalmente pacífico, y que acordaron con 16 vecinos que estaban ocupando el trazado. Es decir, que acordaron con, no sé, acá no dijimos que se había trasladado la villa, ni sé cuántos se han ido, en una época se habían trasladado un montón, después que volvieron, en fin, no sé, ahí hay un problema preexistente. Se fueron a una de las ciudades, Barrio Ciudad, ¿qué hizo de las otras? Exactamente, y muchos volvieron. Sí. Bueno, ahora han acordado con 16 familias que obviamente estaban instaladas justo por donde va a pasar la ruta, supongo yo, o la calle. El puente. Ahí estamos viendo el puente, ese es el que va al barrio General Paz Juniors, General Paz, digo. Sí. Que sale al lado precisamente de Juniors. Este es un lugar que seguramente estaba habitado por esas 16 familias, y el gobierno ha acordado con esas 16. Las otras, como decía el señor, se quedarán ahí. O no se irán, qué sé yo, bueno, será motivo de otra negociación, de otra cuestión. Lo cierto es que están ya avanzando en la obra, Andy, para conectar con el puente directamente. Exactamente, ustedes verán aquí arriba está la traza del mismísimo puente de Leticia, que estuvo parado durante casi dos décadas aquí de construcción. En este lugar aquí está el río, si no se alcanza a ver, porque está ese montículo enorme de tierra, con el que están trabajando los obreros en este lugar. Y del otro lado del río, no sé si la cámara lo va a poder... Lo estamos viendo por aire. Hay un muro que están construyendo, un muro que se está construyendo, y que da al club General Paz Juniors, que va a quedar, digamos, aislado de lo que es esta construcción, y ya no tendrá vista el río, ese club que estaba bien pegadito al río Suquía. Bueno, con ese muro enorme que están construyendo de, no sé, más de tres, cuatro metros, el club va a quedar dentro de su barrio en Juniors, pero, digamos, separado de la costanera, de la vía de la costanera, y ni hablar que ya no tendrá la posibilidad de observar el río como tenía antiguamente. Claro, me parece que eso forma parte de un poco del pedido que hicieron los vecinos de quedar aislados, de no tener una invasión tan grande que le iba a generar el puente, porque cae justo en un barrio que es un barrio residencial. Bueno, seguramente ese muro que se está naciendo allí, que lo vemos nosotros a la izquierda de la pantalla, va a establecer una gran división, importante división, con el resto del barrio, además de protegerlo de las inundaciones, seguramente. Bueno, lo cierto es que ya se han trasladado 16 vecinos y queda, por lo que vos viste, quedará mucha gente allí en el barrio, Andy. A ver, ¿estamos en vivo? Sí. Le queremos preguntar aquí a un trabajador. Sí, señor, ¿usted es ingeniero de la obra? No, no puedo. Bueno, no, no puedo hablar. La gente que queda en Villa La Maternidad, la que se conoce como la que estaba pegada a la costanera, digamos que van a ser unas cuantas familias. No alcanzo a contabilizar en este momento, porque aquí se ha modificado muchísimo el panorama. Si bien han quedado varias familias, no sé en realidad cuántas son. Lo cierto y lo concreto es que 16 familias fueron las que acordaron con el gobierno para retirarse a otro sector. Pero aquí las familias van a permanecer. Ustedes verán, aquí está este asentamiento que permanece y, como les decía, va a quedar a un costado de la traza. Ustedes tienen esta imagen. Ven, aquí va a finalizar la traza del puente y a mano derecha va a estar todavía la Villa Maternidad o lo que queda de esta villa que estaba apostada en este sector hasta el día viernes, cuando fueron desalojadas estas 16 familias. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Sandy. Muy amable. El puente ese yo creo que fue... Puente Leticia. Sí, el Puente Leticia. Me parece que debe tener por lo menos 10 años. Sí, el proyecto. Sí, inclusive la traza es ahí. Sí, sí, sí. Porque fue hecha más o menos en la misma época que se hizo el Dino, por ahí, ¿te acordás? No, y que se hizo la terminal nueva. Y que se hizo la terminal nueva, más o menos, por ahí, sí. Debe tener... Porque la idea era descongestionar especialmente el flujo vehicular de los colectivos. De los colectivos. De gran porte, que deberían venir por algún sector del barrio Juniors, pasar el Puente Leticia y desembocar ahí cerquita de la terminal. Bueno, lo cierto es que ese barrio, ese asentamiento allí, obviamente que tiene muchísimos años, seguramente como decía el señor, 40 y pico de años, y que tuvo un intento de descentralización que en aquel momento aceptaron muchos vecinos. Se fueron a vivir un barrio ciudad y después volvieron con algunas denuncias en el medio de que vendían las casas del barrio, las alquilaban, etcétera, etcétera, que no sé en qué habrá quedado. Lo cierto es que, acá me apunta un televidente, 14 años para hacer un puente es como que medio demasiado. Sí, mucho, mucho. Medio demasiado. Sí, sí.